Hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a mejorar con 20 puntitos nuestros skills o simplemente aprender a cómo ser un buen squad leader, un buen líder de escuadra y por eso os doy 20 consejos que yo utilizo y que creo que son buenos para ir mejorando poquito a poco. Número 1. El micrófono. El micrófono es, si no lo más importante de la partida, lo más importante en este juego. La comunicación es vital y por lo tanto, si no tienes un micrófono, ni debes jugar a Sherlock Luz y mucho menos debes ser comandante o squad leader. Así que, por favor, un micrófono en el siglo XXI vale 10, 20 euros. Tenlo. Y si tienes vergüenza en hablar, no tienes que estar de charla, simplemente decir las cuatro cosas puntuales que necesitas. Así que, número 1, micrófono. Número 2. Genera, crea una squad. Según las necesidades que tenga la partida. Por ejemplo, si vas a formar una squad y eres de ataque, pues es muy importante que tengas automáticas y semiautomáticas dentro. Si eres una avanzadilla, tendrás que poner un soporte. Si no tienes ni idea, yo te aconsejo que siempre tengas un soporte, un antitanque y un ingeniero para poder avanzar. Pero ten muy claro cuál es tu papel a desempeñar en la partida y elegir los roles de tus soldados. Además, no pasa nada si en mitad de la partida le dices a un soporte que se cambie por un AMG o a un AMG que se cambie por un ingeniero o cualquier cosa. Pero siempre ten claro que tienes que generar la escuadra perfecta para el papel que vas a desempeñar. Número 3. Todo bajo control. Lo más importante es que le digas a tu escuadra cuál es el plan o cuál es el plan que quieres hacer. Siempre que te lo haya dicho el comandante o siempre que tú se lo hayas dicho al comandante y el comandante te haya dicho que vale. Es muy importante que la tropa sepa cuál es su papel. Que los soldados sepan por qué tienes que confiar en ti. Aparte, eso le dará una seguridad y algo sobre lo que pensar en ese momento. Así que no tengas miedo en compartir tus planes por mucho que luego cambien. Pero siempre tenles informados. Número 4. Los Garrison. Un Garrison es un destacamento, un respawn para todo el ejército. En cambio, los Opis son un respawn únicamente para tu escuadra. Aunque eso ya lo deberías de saber porque si no, no deberías estar de escuadra líder. Es muy importante que allá donde veas unos suplices en el suelo que haya lanzado el comandante o que haya puesto un soporte, es importante que veas si puedes poner un Garrison. Los Garrison nunca sobran. Nunca sobran. Y vas a tardar dos minutos en quitarlo, pero puede ser que tardes una hora en montarlos. Por lo tanto, como vas a tener que chequear el mapa, haz el favor de ir donde tengas cerca unos suplices y pongas un Garrison. Te lo agradecerá todo el ejército. Número 5. Famosos nodos. Vale, los nodos son muy importantes para poder desarrollar la partida. Si no, el comandante no tiene herramientas con las que ejercer su puesto. Por lo tanto, construyelos. Aunque no tengas todos, aunque solo puedas poner uno, dile a tu ingeniero a tu soporte que te construyan nodos. Esos nodos le darán al comandante el suficiente alimento como para bombardear al enemigo. Así que, por favor, priorízalo. Priorízalo porque se tarda 5 minutos en poner unos nodos. Y van a dar soporte a toda la partida siempre que se aguante ese territorio. Recuerda que cuando cae la línea donde estaban puestos los nodos, desaparecerán. Pero se tarda muy poco en ponerlos. Y son vitales. Opis. Recuerda que el Opi se reestablece cada 2 minutos. O sea, si cada 2 minutos vas a tener la posibilidad de poner un Opi. Esto quiere decir que tendrás la oportunidad de actualizarlo. No es bueno tenerlo siempre en el mismo punto, dado que el enemigo verá de por qué lado estás llegando y al final encontrará el sitio de respawn. Por lo tanto, tienes que ir moviéndolo y siempre ocultándolo lo mejor posible. Sobre todo es pensar que cuanto más cerca esté del punto, siempre con seguridad, hará que tus hombres caminen menos, entren antes en la batalla y tengan un ritmo. Si le cortas ese ritmo teniendo que andar 15 minutos, no habrá servido para nada. Por lo tanto, colócalos y no hagas que tus hombres corran. Número 7. Oculta el Opi. Esto no es algo técnico. Esto es algo que deberíamos todos saber y sobre todo avisar. No se debe de luchar cerca del Opi. Tampoco cerca del Opi de un compañero. Y mucho menos colocar tu Opi pegado al de otro compañero. Deja mucha distancia. La razón número 1 de por qué no debemos luchar cerca del Opi es porque lo vamos a exponer. Lo vamos a descubrir al enemigo. La razón de no juntarlo junto a otro de un compañero es que si un enemigo viene, quitará los dos Opis de un movimiento. Y ya ese sector ya perderá dos Opis a la vez. En lugar de que si los espacias, puede ser que solo se pierda uno. Así que recuerda, no luchar cerca del Opi ni poner los Opis cerca del de otros compañeros. Número 8. No temas hacer un split. Un split es la división de tu propia escuadra. En una escuadra hay seis hombres. Así que no temas si tienes que dividir tres y tres. Imagina que vas a atacar un punto, tienes que dividir en dos para cubrir ambos flancos. O imagina que el ingeniero está construyendo nodos, que el antitanque se va por un tanque y que tú te quedas con cuatro personas. No temas esto. También te recomiendo muchas veces hacer un split dejando a tu tropa defendiendo un punto mientras tú se adhesenó en un airhead o mientras tú flanqueas para colocar un Opi cerca de la retaguardia del enemigo. Tú te divides de tu grupo, pero es para un bien común, no es hacer un rambo. Así que piensa en ello. Utiliza a tus soldados en los sitios necesarios aunque tengas que dividirlos. Número 9. Usa las marcas en el mapa. Tienes un menú radial donde tienes diversos tipos de significados de marcas, pero sin embargo puedes llegar incluso a ponerle los que tú quieras. Pero siempre tienes que tener claro que tus soldados necesitan un punto de referencia para desarrollar la orden que le has dado. Así que utiliza las marcas constantemente, se tarda un segundo y le da referencias a tu escuadra y sobre todo al resto de escuadras. Así otros cual líder sabrá perfectamente qué es lo que vas a hacer o pondrá el ojo si ve que tienes una marca de infantería o un tanque. Sé muy cauteloso con las marcas. Son necesarias, nunca son muchas. Y también recuerda, muy importante, eliminarlas cuando ya no sean necesarias. Por favor, hazlo. A todos nos ayuda. Número 10. Bendito mapa. La verdad es que pocas veces se hace caso al mapa como tal. Nos metemos en el fragor de la batalla y no miramos ni una vez el mapa. Lo cierto es que, como mínimo, deberías mirar el mapa una vez por minuto. Yo recomiendo incluso tres veces por minuto. Cuando salgas, le das, miras tres segundos, ves el estado de la partida, dónde están las tropas, dónde haces falta, dónde hay una brecha en el frente, dónde te puedes acoplar, por dónde te puedes mover. Todo eso lo ves constantemente abriendo el mapa. Se tarda tres segundos y como es cual líder, si no estás actualizado de lo que está pasando en el campo de batalla, te vas a llevar muchas sorpresas como que de repente estás atacando un punto y has perdido el anterior. Así que chequea el mapa constantemente. Número 11. Un tanque. No me refiero a un tanque enemigo. Todos sabemos cómo combatir y si no, deberías. Pero lo importante es que cuando tú te cruces con un tanque amigo, le prestes ayuda, la que necesite. Pregúntale, acércate al tanque como squad líder y dile qué necesitas. Quizás necesita que te quedes cinco minutos cubriendo su retaguardia. Quizás necesites que deje un ingeniero para cubrirle la espalda y ver lo que puede hacer mientras sea cubierto por el tanque. O quizás necesitas avanzar por detrás del tanque para cruzar una ladera, para cruzar cualquier senda. Por lo tanto, habla con los tanques. Una unidad de tanque con infantil alrededor es prácticamente imposible de batir. Por lo tanto, presta ayuda a los tanques. Repáralos. Ayúdalos. Observa su espalda, cúbrelos durante una operación y cúbrete con ellos. Son esenciales. Número 12. Los bombardeos. Vemos muchas veces que los bombardeos, todo el mundo nos quedamos embobados con lo chulo que está la animación. Pero lo cierto es que son muy muy útiles. Cuando un bombardeo cae, la tropa enemiga se dedica a sufrirlo o se dedica a mirarlo o se espera para no ser tocado por él. Lo que nosotros deberemos hacer en ese momento es utilizar el bombardeo como si fuera una masiva lluvia de humo. El de concierto del bombardeo a los enemigos hará que nosotros podamos avanzar durante unos segundos sin que se lo esperen. De este modo, llama a tu pelotón para que ataque en el momento en el que está cayendo el bombardeo. Si el bombardeo cae de derecha a izquierda, avanza hacia la derecha para tu poder acceder al punto mientras cae todavía el bombardeo. Sé rápido y en cuanto lo veas, piensa cómo puedes utilizarlo. Número 13. Humos y granadas en la avanzadilla. Esto es muy simple. Esto se inventó en la Primera Guerra Mundial. El uso de humos seguido de granadas por encima de esos humos para utilizar la avanzadilla es esencial para poder moverse en espacios abiertos. Lo que nosotros hacemos es generar un muro de humo, tirar las granadas por encima de los humos y cuando explota la primera granada accedemos al sitio e intentamos asaltarlo. También es cierto que en un momento desesperado sin humo se puede hacer con granadas, pero habla con tu pelotón para que todos usen las granadas en conjunto en una operación. No temas utilizarlo, no mueras con el arnés lleno de granada, de humo y fragmentación. Número 14. Alertas. Utilizar el Garrison o utilizar el Opie fuera, en otros cuadrentes alrededor, es perfecto. Porque mediante ellos puedes saber cuándo un soldado, cuándo una tropa enemiga está cerca y puedes más o menos avecinar, cuándo están atacando por los flancos y si tienes algún airhead por la espalda. Por lo tanto, observa cuando abres el mapa, si hay algún Garrison en rojo, avisa a los demás squads para que sepan que hay un Garrison en un flanco o en la retaguardia que está siendo cercado. De esta manera podréis saber más o menos dónde está el enemigo. Número 15. Aprovecha todos tus hombres. Me refiero al hecho de que muchas veces tenemos que cubrir mucho espacio con tan solo 6 o 5 hombres. Por lo tanto, crea líneas para intentar cubrir un sector lo más amplio posible, utilizando tus hombres de alerta, comunicándose contigo para que te digan qué es lo que hay y tú poder transmitirlo a los otros oficiales. Muchas veces crear una línea de frente estática espaciada con 10-15 metros entre cada jugador puede hacer que parezca al enemigo que tiene muchísima más tropa de la que tienes. Número 16. Defensa pasiva. Lo cierto es que aunque tu escuadra sea de ataque, no significa que no puedas defender en algún momento. Lo que nosotros, personalmente, mi clan llamamos defensa pasiva, es en el momento en el que tú estás atacando, pero la defensa está cayendo pese que hay mucha gente. ¿Cuál es la manera de solucionarlo? Cada vez que tú estás atacando y muere un miembro de tu escuadra, dile que vaya a la defensa. Por lo tanto, cuando ellos mueran en el ataque, pasará a la defensa. Esto puede equilibrar la balanza fácilmente. Recuerda que en el momento en el que te pidan ayuda en defensa, llama a los tuyos para que cuando mueran, vuelvan atrás. Número 17. Toxicidad fuera. Lo cierto es que lo mejor de tener una escuadra eficiente es las risas. Pero muchas veces te encontrarás con gente que no es amigable, que siempre está criticando, que no aporta, que no te hace caso, o simplemente que te cuestiona como escuadrider. Te recomiendo que eches a esa gente. No entres en debates, no entres en agresividades, no os matéis en el juego. Simplemente échalo y si quieres incluso puedes avisar al resto de oficiales, oye, echa a fulano o a mengano, porque es tóxico. Así que os recomiendo no acogerlo en las escuadras. Esto te va a servir para tener una escuadra limpia de tonterías, simplemente. Así que te lo recomiendo y hazlo. Mantén tu escuadra limpia. Número 18. No temas hacer las cosas mal. Todo el mundo hace las cosas mal. Lo que tienes que hacer es actuar en las necesidades del ejército. Si tu comandante te da una orden, acátala. Nunca estarás haciendo nada mal si acatan las órdenes que te dan. Si la orden, si lo que te manda no tiene sentido, hazlo igualmente y dile al comandante que no ha funcionado. Pero siempre sigue las órdenes y no tengas miedo de cagarla. Si en algún momento haces algo bajo tu decisión, como atacar un punto o hacer un movimiento y perdes el tiempo o no sirve, pídele perdón a tus soldados. No pasa nada, es gratis. Número 19. La comunicación. Y no hablo de la comunicación como el micrófono del número 1. Hablo de la comunicación con el comandante y con otras escuadras. Cuando tú estás en una avanzada por un flanco y tienes a una escuadra a tu lado y tienes necesidades o ellos te prenden ayuda, comunícate con ellos para poder llegar a una posición, para poder hacer una acción en conjunto. No temas hacerlo, pero siempre pide y sobre todo pregunta constantemente a tu comandante cuál es tu objetivo o cuál debe ser tu objetivo o cuál debe ser tu próxima acción. Sé siempre una herramienta del comandante, sé siempre algo útil para el ejército. Así que te recomiendo que estés constantemente en comunicación, aunque no sea hablando, que sea escuchando con marcas, etc. Pero es muy importante que haya una comunicación entre escuadras. Y por último, número 20. Agradece. Sea agradecido. Cuando termina la partida, agradece a tus soldados lo que han hecho. Agradece a las otras escuadras que te hayan apoyado. Y agradece la confianza que ha tenido en ti el comandante, las misiones que te ha asignado, la paciencia que ha tenido. Así que sea agradecido sobre todo con tu tropa. Un buen líder se reconoce y se le conoce entre la tropa por ser agradecido, por ser comunicativo y por seguir todos los puntos que he dicho anteriormente. Eso es lo que te va a distinguir de otros. Y que el día de mañana, cuando alguien en el Head of the Loop que hacemos en Twitch todas las semanas te diga que haga el top 5, aparezca tú como squad leader. Bueno chicos, y esto ha sido mis 20 consejos para ser mejor squad leader o para aprender a ser squad leader. Espero que os sirva de algo. Yo es prácticamente lo que hago sin entrar en cosas técnicas, cosas que creo que son necesarias como squad leader y como yo funciono. Así que si te gusta, pues deja un comentario. Y si tienes alguna otra idea o algún otro consejo, déjalo en comentarios para que tras este vídeo alguien pueda pasar y leerlo. Muchísimas gracias por ver este vídeo.